Nuestra parte de Educación Vial, la Oficina de la División de Educación Vial de esta dirección lleva una estadística pormenorizada y también hay una estadística que ha marcado descenso de los siniestros viales con respecto a colisiones con heridos. ¿También a comparación del año pasado? A comparación del año pasado ha disminuido. Desde hace un tiempo a la fecha, nuestro señor gobernador, la gente de Secretaría de Estado de Seguridad y las directivas expresas de nuestro jefe de policía es concientizar más que sancionar. De hecho, en cada uno de los operativos que llevamos a cabo diariamente realizamos esta especie de charlas, pequeñas charlas que tenemos con el infractor indicándole cuáles son los motivos de las infracciones y tratamos de que tomen conciencia y regularicen su situación. Por lo tanto, tratamos de no infraccionar tanto, pero sí concientizar. Está compartido, está bastante compartido. Pero tenemos mucho uso de motocicletas, por lo tanto sí hay muchas infracciones que encontramos en motos. Es notable en horarios picos, en horarios nocturnos, que no usan el chaleco, que por ahí no llevan la documentación que se requiere, que no se hacen ver en caso de los vehículos de dos ruedas. Justamente, le faltan las luces o va más de una persona, un niño, que no tiene la edad para ir en esa motocicleta. Son las infracciones más clásicas. En el auto es exactamente igual, muy parecido. Falta de uso del cinturón, normalmente, o por ahí no entendemos que tenemos que usar el cinturón por nuestra propia seguridad, no es porque veamos el policía inmediatamente intenta usarlo. Pero sí, luces, cinturón, partiendo del objetivo primordial que nuestra dirección es prevenir y cuidar la vida de los sanjuaninos, estamos convencidos que cada uno de los objetivos que trabajamos es efectivamente para cuidarlos. Es decir, trabajamos a diario para que no ocurran siniestros viales. Sacamos por turnos 38, 40 efectivos, tantos nuestros como gente que viene desde otras dependencias a fortalecer esta tarea y en las noches fortalecemos los operativos de alcoholemia. Aquellas personas que se atreven o eligen conducir después de haber bebido alcohol, se mantienen. No tenemos una especie de aumento en esta temporada o en este año, no, no, tenemos una estadística que más o menos es pareja. Recordar que está prohibida. Totalmente, absolutamente, es sancionable en el lugar, se retiene el vehículo y a la persona por precaución y prevención de ella misma se la traslada a una dependencia porque no puede circular de esa manera. Gracias. 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 Gracias.